¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda su amigo Omar, en una grata compañía de un amigo que por ahí anda, ya tiene tiempo emprendiendo y es originario de aquí de Ciudad Obregón, pero ahorita nos va a platicar un poquito más de él. Gracias a Los Alamos Café por hacer posible esta entrevista, a Jackie Valli, a Omar Nieblas Vlok. Ahorita intentamos hacer una transmisión banquedera, nada más que... Nos comieron las hormigas. Es literal, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahorita nos encontramos y agradecemos la presencia de Alejandro Silva. Él es director, gerente, camarógrafo, Swiss Chair. Y señora de la limpieza. Y señora de la limpieza en Empresas Yoco, al cual agradecemos el que nos está acompañando y el que se haya atrevido a subirse con nosotros. Alejandro, muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti. Alejandro, pues antes de que nos platiques qué es Empresas Yoco, platícanos quién es Alejandro, Alejandro Silva Alcaraz. ¿De dónde es? ¿De qué colonia? Bueno, pues yo, Alejandro Silva, como ya dijiste mi nombre, soy nacido aquí en Ciudad Obregón, orgulloso, orgullosamente de aquí, de Ciudad Obregón. Pues toda mi vida me creé aquí, he vivido en donde toda la vida he vivido, que es acá en la colonia Cuauhtémoc. Y pues bueno, pues no sé por dónde podemos empezar. Bueno, él es Alejandro, es de Ciudad Obregón. Ay, ya me andaba pasando un alto, ya me andan llevando. Este, él es Alejandro. Alejandro, tú tienes poco, sé que tienes mucha experiencia en la parte de comunicaciones, sin embargo sé que tienes poco también en la parte del emprendimiento. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has enfrentado en dar ese brinco? Es decir, estabas en un sector privado trabajando y no sé si dijiste o te dijeron, el caso es que empezaste a emprender. ¿Cuál es ese, cómo tomaste ese brinco? ¿Cuál fue el, ah, no sé cómo curar? El emprendimiento se dio por una gran necesidad de no morirme de hambre. Digo, todos andamos por ahí. Yo trabajé en la iniciativa privada prácticamente toda mi vida profesional. Trabajé en Televisora del Yaqui 17 años. Los últimos 17 años que estuve, los últimos 7 años de los 17, estuve en puesto directivo aquí en Televisora del Yaqui. Y estar en ese puesto me ayudó mucho a relacionarme con altos mandos de otras cadenas, con este, también a que se me abriera la mente un poquito más allá de solamente ser un empleado, ¿no? Yo a veces siento que en las escuelas nos entrenan para ser empleados, para ser obreros. Y realmente cuando uno ya está en los fregazos, cuando ve que se puede hacer más, ¿no? Entonces me empezó a nacer la inquietud de querer emprender. Cabe señalar que yo hice el nombre de Empresas Yoko antes de salir yo de Televisora. Traía una idea ahí, un proyecto para bajar recursos y hacer algo productivo. No se me dio, no se pudo. Y entonces ahí se quedó en el olvido. Empresas Yoko se quedó en el olvido. O bueno, en pause. En el tintero. Ahí quedó, nada más, sin avanzar. Y bueno, pues hubo una serie de cambios en la empresa donde, pues los viejos y caros salimos de la empresa. Y pues yo fui uno de los primeros en salir en este recorte masivo que hizo Televisora. Y pues empezaron con las cabezas grandes, ¿no? Entonces yo fui de los primeros y pues fue esta la necesidad de ponerme en acción el que me hizo reactivar lo que es Empresas Yoko, pero con otro giro completamente diferente. Empresas Yoko iba a ser otra cosa completamente diferente a lo que estoy haciendo ahorita. Pero sí con la idea de hacer cosas diferentes, porque por eso lo puse en un nombre que realmente podría no significar nada. Ajá. Pero con la intención de tener varios nichos de negocio, ¿no? Esa es mi visión y ese es mi sueño, ¿no? Que ahí vamos despacito. Ok. Así es como nace Empresas Yoko. Así es como nace Empresas Yoko. Bueno, aquí dos preguntas. A ver. Ahorita me dices. La primera es, ¿qué significa Yoko? Y la segunda es, ¿qué es Empresas Yoko? Ok. Yoko es una palabra yaki. Ajá. Pues es la etnia más significativa de nuestro estado. Entonces es un poquito filosófico, ¿no? Yoko significa jaguar y significa mañana, dependiendo de la connotación que se le dé al momento de utilizarse. Y adopté ambos nombres porque, pues, el jaguar es un símbolo muy importante de las culturas prehispánicas. Era, si nos vamos a las culturas aztecas, eran los guerreros, eran los generales, eran de respeto. Ajá. Y el mañana lo adopté como el futuro, la visión hacia donde vamos a ir encaminados. Eso es Yoko. Eso significa Yoko. ¿Y Empresas Yoko a qué se dedica? Empresas Yoko, ahorita actualmente lo que hacemos es integración de servicios para la producción. Una analogía sería, soy un contratista, pero yo no ando correteando eléctricos, no ando conectando plomeros ni elbañiles. Entonces, nos encargamos de conseguir las facilidades para las productoras, para las cadenas de televisión, que necesitan plantas de energía, necesitan conseguir satélite, necesitan unidades móviles. Entonces, ya tenemos una red de proveedores y que nos dan una tarifa especial a nosotros como revendedores. Y lo que hacemos es posicionar los servicios de producción para las cadenas. Digo, es una industria muy cara, no es que yo tenga todo eso, no lo tengo, pero sí tengo mis proveedores, vaya, ¿no? Entonces, ellos me rentan a mí, no sé, una grúa a una tarifa especial y yo la posiciono en producciones mayores, ¿no? Ajá. Bueno, eso es lo que hace Empresas Yoko. Sin embargo, debo decirles y debo platicarles que soy admirador de las comunicaciones y creo que es una de las, no sé, servicios o empresas que está creciendo muchísimo. Y sí he seguido mucho a Alejandro en su trabajo. Y me he dado cuenta que no te has quedado solamente en la región a hacer esos trabajos, es decir, ¿a quiénes les ofreces ese servicio? De hecho, mi principal cliente, yo no, prácticamente yo no trabajo aquí en Obregón. Aquí en Obregón, este, no, no he tenido la fortuna de poder trabajar. Todo mi cliente es foráneo. Perdón. Acabo de prácticamente regresar de Tijuana. Estuvimos haciendo la operación del béisbol de Toros de Tijuana. Estuve encargado de lo que es el área de ingeniería de toda la operación. ¿En la parte técnica? En la parte técnica. Que es desde el montaje, operación de la unidad móvil, el manejo de la gente y, pues bueno, pagarle a la gente. Todos nos encargamos de lo administrativo también en esa operación. En conjunto con una compañía norteamericana que se llama Hollywood Riviera Studios. Que es con una, que bendito Dios caí con ellos e hicimos muy buen click. Y estamos colaborando juntos. Y gracias a esta compañía también es como me ha salido bastante trabajo, ¿no? Ahorita también estamos haciendo lo que es Crixus, que es la liga de MMA, una liga nueva que acaba de nacer. Que la están proyectando a que crezca y que sea de las mejores a nivel latinoamérica de artes marciales mixtas. Y se está transmitiendo a través de Fox Deportes en Estados Unidos y Fox Sports aquí en México. Digo, ya hablar de Fox Sports es una empresa a nivel mundial, no cualquier persona, digamos, se codea con ellos para poder trabajar. Y una persona de Obregón lo está haciendo, lo está logrando, pero sé que no nada más has estado con Fox Sports. Por ahí, corrígeme, ¿has participado en la transmisión del desfile de las Rosas? Ah, también. ¿Y es después del Super Bowl? Sí, es el del Tazón de la Rosa. Es un, ya es conmemorativo, tiene como cien y pico, no sé, no recuerdo cuántos años tiene. Pero es tradicional en Estados Unidos. Este próximo va a ser el tercero en el que me va a tocar participar. Lo hago a través de la compañía Hollywood River Studios. Y colaboramos para Univision. Entonces. O sea, el mercado americano, mercado latinoamericano con Fox Sports y Univision. Univision. Exactamente. Es para Univision. Entonces estoy colaborando con ellos como ingeniero auxiliar en lo operativo del evento. Vaya, ¿no? Ok. Oye, y platícame de la experiencia. Sé que últimamente, bueno, en semanas pasadas, en semanas anteriores, vienes regresando de Colombia. Me tocó estar en Colombia. Donde participaste. Muy bacano. Digo, es una palabra muy tradicional de allá que no sé qué significa, pero pues ya le dice. Espero que no sea gracia. Es como decir, es muy padre, es muy curada en nuestros términos. Sí, me tocó colaborar para allá. Me tocó la fortuna de que me mandaran. Fui de encargado como Tech Manager, es el puesto que desempeñé. Y es la supervisión para el montaje de la unidad móvil. Y manejo del personal. Y obviamente estaba, era el enlace entre la compañía y el cliente. Ok. El cliente en este caso, perdón, también fue Fox, fue Crixus, lo que hicimos por allá. Y de hecho, ahora voy a Tijuana el día 14 a hacer la grabación de la cuarta presentación de Crixus en el año. Que va a salir el próximo, es el 14, 15, 16, el 18 sale al aire. El 18 de... Por Fox Sports 2. Noviembre. Exactamente. Sí, anduvimos por allá. La verdad que, yo les digo, vine a hacer lo que me gusta. Fue un trabajo realmente muy relajado. Y les digo, pues la verdad me pagaron por irme a pasear, ¿no? Sí, me divertí mucho por allá. Conocé otra cultura. La gente de allá es fabulosa. Me sorprendió lo amable que es la gente de Colombia. En particular de la gente de Medellín, que es de donde estuve. Las funciones que fui a hacer allá, como te digo, fue de supervisión. Y fue de Tech Manager, de llevar lo que es el montaje. Pero realmente todo el trabajo lo hizo el staff colombiano que se contrató para ello. Y buenísimos para trabajar. Un saludo para la gente de Telecinco. Telecinco Casa Productora es la que nos provió el servicio. ¿Nos están viendo ahorita? ¿Ya nos mandó el mensaje? Muy seguramente nos están viendo. Pero genial. Genial la gente allá. Y la ciudad está muy bonita. Muy desarrollada. La verdad que me sorprendió mucho estar por aquellos rumbos. Oye, ¿y siempre con la camiseta bien puesta de Empresa Yoko? Claro, yo sí. Bueno, siempre traigo muy puesta mi camiseta de Yoko. Me pongo mucho la camiseta de Hollywood River Studios. Y sin dudarlo del cliente, ¿no? Que es el más importante. Inclusive cuando vamos a este tipo de eventos, nosotros nos ponemos la camiseta. Y en ese momento nos convertimos en ESPA. Y nos convertimos en Fox. Nos convertimos en Univision, ¿no? Entonces llevamos la bandera de nuestro cliente. Que yo creo que es más importante que echar. Es la camiseta de uno mismo. Es de hacer resaltar a nuestro cliente. Bueno, a las personas que nos están viendo por ahí, si tienen alguna pregunta. A Empresa Yoko. Pueden hacerla con toda confianza. Aquí Alejandro nos va a ayudar a responderla. Queremos agradecer a Los Álamos Café. El que nos haya hecho posible entrevistar a Alejandro. Quiero mandarle un saludo a Alma Arguelles. Que nos dice saludos. Buenos días, Alma. Buenos días. Saludos. Es una buena amiga. No la conozco todavía, pero es muy buena amiga. Muy buena amiga. Sí, ya somos compas. Oye, Alejandro. Me comentas que tú eres el responsable de armar. En este caso, cuando fuiste a Colombia. De armar o desarmar. El equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo, ¿de qué consta? ¿Cuál es tu responsabilidad específica en empresas? Yoko ya me queda claro que haces de todo. Pero cuando vas y vas con un cliente y te pones la playera de ESPN, de Fox, de Univision. Pues básicamente es hacerla también de todo. Mi responsabilidad es que todas las señales lleguen al camión de manera correcta. Que todas las cámaras estén empatadas en cuestión de colorimetría. Que estén bien ajustadas. Que estén superviso. Todo eso antes de entregar yo a satélite. Cuando yo entrego a satélite, hago una llamada a lo que es a central. Dependiendo de la cadena que se trabaje. Y confirmar la recepción de audio y video de forma correcta. Que esté dentro de los estándares. Eso es lo que hago en ese tipo de eventos. Pero, por ejemplo, en algo más local, vamos a decirlo. Cuando me toca, he ido con esta gente de Hollywood Riviera Studios. Y de hecho, les armé un camión de producción a ellos. Con equipo que ya tenían, nomás acondicionamos un camión. Y también hago eso, la instalación de equipo. Ahí voy a hacer un paréntesis. A ver, ¿qué es la instalación de equipo? ¿Cómo armas una unidad de transmisión móvil? ¿Cómo? Porque también me acuerdo que en algún momento me dijiste. Yo estuve aquí en Obregón trabajando. Yo armé una unidad. Pero nunca te pregunté. Ahora sí te pregunto. Me tocó colaborar también aquí en las unidades de televisora y del grupo. Pues ese es de cero. Imagínense un camión. Una caja seca. Pelona completamente. Hay que poner insolación en las paredes del camión. Hay que poner el cableado eléctrico. Hay que hacer el alfombrado. Hay que hacer los muebles. Hay que poner los racks donde van a ir los equipos montados. Hay que hacer el diseño de ubicación de los equipos. Que esté más optimizado. De que, ah, bueno, este lo voy a poner aquí. Pero tiene su razón de estar ahí. ¿Por qué? Por distancias de cables. Por accesibilidad al equipo. De que no vamos a poner un equipo que hay que estar accesando mucho a esos controles. Abajo de la mesa. Entonces, bueno, abajo de la mesa van los que no tienen manipulación. Entonces, bueno, desde eso hasta, pues ahora sí, que todo el cableado tirarlo, interconectarlo, checar que las señales lleguen a donde tienen que llegar y que lleguen de manera correcta. Con equipos de medición se checan que no lleguen con atenuación de las señales y etcétera, etcétera, ¿no? Hasta entregar ya el producto terminado, que es una unidad móvil funcional, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo se está? Sí, güey. Se oye muy, está fácil. Es fácil realmente, no es muy complicado. Es muy laborioso. Es muy laborioso. Cuento como anécdota. Yo me encargué de todo el cableado. Ahí sí, no, no, nadie se quiso meter a ayudarme porque les daba miedo. Ahí me voy a echar flores, pero porque el cableado lo estaba haciendo muy, muy, muy minucioso, muy así estéticamente, que llegaban ingenieros y decían, no, no, yo no me voy a meter ahí. Hazlo tú. Y ya, yo me encargué de eso. Pero fueron tantos días de estar cableando que inclusive soñaba que estaba cableando. ¿La noche no? Sí, me estuve quedando en la casa del dueño de la compañía y literal, estaba acostado y estaba soñando que estaba cableando, desperté del dolor de manos porque estaba golpeando la pared, porque yo soñando estaba conectando cables y estaba así, y desperté, todo el día me dolieron los dedos. Así como anécdota, ¿no? Al final es parte de la pasión, ¿no? Es parte de la pasión, exactamente. Cuando te gusta hacer las cosas. Oye, Alejandro, y después de lo de UFC en Tijuana, ¿qué viene para Empresas Yoko? Bueno, traemos bastante operación. Tenemos también, bueno, gracias a Dios este año fue muy, 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 muy bueno. Estuvimos saturados de trabajo. Esperemos que el próximo año sea igual. Seguimos colaborando con cadenas, haciéndoles producción. Nuestro trabajo es hacer producción. Pero Empresas Yoko también está buscando cosas locales. Por ahí van a ver en línea que tenemos un canal que se llama Otro Nivel Televisión. Ese ya tiene un año que nació y nació con la inquietud de hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Bueno, empezamos como un juego, como un hobby. Es un hobby. Ahora sí que me puedo sentir agradecido de que vivo de lo que me gusta hacer, de mi hobby. Entonces, tenemos este canal y estamos haciendo producciones locales. Y la idea es, bueno, seguir creciendo en ese aspecto, poder llegar a comercializarlo, ¿por qué no? Digo, a nadie nos estorba del dinero. Ahorita lo estamos haciendo por puro amor al arte. Ya tenemos un año trabajando, como te digo. Y pues es hacer las cosas bien, como se debe de hacer, ¿no? Como considero yo que se deben de hacer las cosas. Con calidad de imagen, con calidad en el servicio. Profesionalismo. Profesionalismo, exactamente. Y pues, bueno, y darle oportunidad a gente local a que tengan un espacio de hacer su producción. De hecho, el que tenga alguna idea de hacer algún programa, acérquense con nosotros. Tenemos bastantes facilidades para poder desarrollarlo. Es que no, yo por los piquetes de hormiga. Alex, pues muchas, muchas gracias. Gracias, fue muy interesante platicar contigo. Fue muy amena la plática. Te agradecemos a ti el haber aceptado la invitación. También agradecemos a Los Álamos Café por los Cafés. A Jackie Bali, comunidad de emprendedores. Y a Omar Nieblos Blog. Y sobre todo a ustedes que nos dieron la oportunidad de escucharnos, de vernos. Tus redes sociales, de Empresas Yoko, para que te sigan teléfonos, contactos. El de Empresas Yoko es facebook.com, diagonal Empresas Yoko. Así como se oye. Yoko es Y con doble O, K y O. También nos encuentran en facebook.com, diagonal Otro Nivel TV. Que es el canal. Y en Instagram nos encuentran de igual manera. Es otronivel.tv. Y en el Instagram de Empresas Yoko es así, tal cual. Empresas Yoko. Voy a hacer un comentario. Antes de empezar a transmitir, ya habíamos platicado. Y más o menos, y he estado más relajado. Le digo, estoy nervioso, le digo. Y sinceramente, muchas cosas que nos hubiera gustado platicar, se me borraron. Porque, aunque tengo más de 20 años trabajando en televisión, el estar siempre enfrente de una cámara me pone nervioso. Impone. Impone. Así es. Otra vez, reitero el agradecimiento. Gracias a ustedes que nos vieron. Y nosotros seguiremos contando historias que son de éxito. Gracias. Gracias. Gracias.